¡Es perfecto! ¡Es tan hermoso e imponente! Mike, estás bien. Ni siquiera has probado tu batido de chocolate. Trolli, creo que estoy... ¡enamorado! ¿Y a qué esperas? ¡Ataca, Mike! ¡Uy! Tienes razón, Timba. Usaré mis encantos perrunos. Eh, espera un momento. No puedes ir con ese aspecto. ¿Eh? ¿Qué tiene de malo mi aspecto? Eh, no, nada. Creo que lo que intenta decir es que alguien tan cerdo como tú no tiene ninguna oportunidad. ¿Qué dices? ¡No te oigo nada! Ha dicho que vamos a ayudar a nuestro perrito favorito a conquistar a su verdadero amor. ¿Qué? ¡Ay, qué haría yo sin vosotros! Abrazar a otro. Descuden, chicos. Este maquillaje profesional hará que Mike se vea como un perro totalmente nuevo en un momento. A ver, primero le pondremos un poco de esto. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahora un poco de esto! ¡Y finalmente! ¡Tachán! ¡Oh! ¿Qué tal estoy? Ridículo. Pues yo saldría con él. A ver, está claro que lo que necesita Mike es ponerse elegante y eso se consigue con mucho dinero. Pero, Trolli, no tenemos dinero. Vosotros no, pero yo sé. Por suerte para vosotros, tengo mucho dinero ahorrado para momentos como este. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles? Hola, quisiera retirar todos mis ahorros. ¿Eh? Me llevé todos tus ahorros para comprar chocolate. Te los devolveré. ¿Eh? ¡Pudo haber sido cualquiera! Atentamente, Mike. ¡Uy! Si no podemos hacerte elegante, tendrás que esforzarte para ganar músculos. ¡Vamos, Mike! ¡Prepárate para quemar toda esa grasa! Ya no veo músculos. Tal vez tengo que acelerarlo un poco. ¡Vamos! Lo siento, Mike. Todo lo que hicimos no sirvió de nada. Bueno, al menos aprendí una gran lección. ¿En serio? Sí, que no merece la pena matarse para gustarle a todo el mundo. Ya que no todo el mundo tiene buen gusto. Así que, si me disculpáis, tengo una cita con el destino. ¡Discúlpeme, gatito! ¡Mike! Siento molestarte, pero... Tengo que decirte que... ¡Te jamo! ¿En serio? ¿De verdad? ¡No, ya me tienes! ¡No, tú no! ¡Tú! ¡Ah! ¡Tan sabroso y dulce! ¡Se enamoró de un pastel! ¡Poder de loritos! ¡Yo lo declaro! ¡Perros y pastel! ¡Pueden lamer el chocolate! ¡No! ¡Mmm! ¡Mmm! Gracias.